Buenos días, gracias a PromPerú por la invitación. Hoy le vamos a hablar acerca del programa del operador económico autorizado en el Perú. La temática que vamos a tratar el día de hoy está vinculada en primer lugar acerca del operador económico autorizado, su concepto, los conceptos, el papel de la aduana en el comercio internacional, el marco SAFE y su vinculación directa con el desarrollo de los programas de operador económico autorizado. Vamos a ver una visión general de los programas vigentes a nivel mundial. Vamos a entrar un poco a detalle acerca de los requisitos de la certificación OEA, las obligaciones que deben mantener las empresas que certifiquen o que aspiren a certificar al programa, causales y procedimientos de suspensión, cancelación, los beneficios inherentes a las empresas certificadas, desafíos y un breve detalle acerca del proceso de certificación virtual que actualmente se realiza, que realizan las empresas a través de la clave SOL. Al respecto, las aduanas han cumplido siempre un rol fundamental en el comercio internacional, en el desarrollo de la competitividad de los países. Desde sus inicios, su función se ha tenido que ir adecuando a los cambios y nuevas necesidades del comercio mundial. El papel era, pues, al principio netamente recaudador de impuestos y aranceles, sin embargo, se tuvo que enfrentar y adecuar a los incrementos de flujos comerciales, nuevas formas de hacer comercio, diversificación de productos, reducción o eliminación de aranceles por efecto de acuerdos de reconocimiento mutuo, de libre comercio, el comercio electrónico a través del e-commerce, contaminación de carga y seguridad de la cadena logística, entre otros. Así, uno de los grandes retos para las administraciones de aduanas en el mundo ha sido el asumir una función activa dentro de la seguridad de la cadena logística. Ahora, ello llevado, como les comentaba, por diversas acciones, la aduana en general tiene que ir de la mano con las circunstancias que rodean el flujo comercial, circunstancias como los atentados del 11 de septiembre, como el atentado en Madrid en el 2004, en Londres en el 2005. En realidad son antecedentes inmediatos de surgimiento de programas OEA a nivel mundial. Después del 11 de septiembre, el reconocimiento de los riesgos para la seguridad y la facilitación del comercio, de suministro de comercio internacional, llevaron a la OMA, pues, obviamente, a tomar medidas audaces. El Consejo de la OMA adoptó en la sesión del 2005 el marco de normas SAFE, o marco normativo SAFE, que diseñó las normas para asegurar y facilitar el flujo de los bienes comerciales. En ese sentido, este marco normativo se basa en tres pilares. El pilar aduanas-aduanas, el pilar aduanas-empresa, que es el que nos habla o el que desarrolla los procedimientos que los países miembros o adheridos a la Organización Mundial de Aduanas, requieren o se desarrolla el tema del operador económico autorizado como una medida definitiva para afrontar este problema de seguridad en la cadena logística. Y, bueno, el pilar tres, que es la cooperación que debe existir entre las aduanas y los servicios o demás servicios gubernamentales. En el Perú, el marco legal del programa del operador económico autorizado está, además de tener su base en el marco normativo SAFE, lo vemos reflejado en la Ley General de Aduanas, en su reglamento, pero a mayor detalle en el reglamento de certificación del programa del operador económico autorizado y en su procedimiento, el INTAPE E29, en la versión 2, en la cual vamos a encontrar el detalle de cada uno de los requisitos que van a ser evaluados, verificados y sustentados debidamente por las empresas que se aspiren a certificar al programa OEA y que también deben mantener durante la vigencia de su certificación. El operador económico autorizado, definido, o la definición que nos da la OMA, refiere a un operador económico como la parte envuelta en el movimiento internacional de mercancías. En cualquier función que ésta haya sido aprobada por una administración aduanera que cumple con estándares de seguridad en la cadena logística o estándares de calidad similares al que nos da la OMA a través del marco 6, del cual les he comentado brevemente. En ésta se pueden incluir fabricantes, importadores, exportadores, brokers, transportistas, consolidadores de carga, agentes de carga, intermediarios, puertos, aeropuertos, almacenes, distribuidores y en general, como la definición lo dice, cualquier parte envuelta en el movimiento comercial o internacional de mercancías. Actualmente, los programas OEA a nivel global, tenemos de las 182 economías suscritas o adheridas a la Organización Mundial de Aduanas, más de 169 han firmado el compromiso de adherirse al marco normativo SAFE, dentro de las cuales 83 de estos países ya cuentan con programas operativos de OEA a nivel mundial. Esta es una cifra con la que contamos a inicios de este segundo semestre. 19 programas OEA se encuentran en desarrollo, se van a lanzar 30 programas operativos de cumplimiento de anero y 5 de cumplimiento de anero, 74 ARMs bilaterales suscritos a nivel mundial y 4 ARMs plurilaterales o regionales que se encuentran concluidos, dentro de los que se encuentra el acuerdo de reconocimiento mutuo de la cual es partícipe Perú, la Alianza Pacífico, vinculada a la Alianza Pacífico, los países de la Alianza Pacífico, y 65 ARMs que se encuentran en negociación a la fecha. Un poco para comentarles cómo ha sido el desarrollo del programa del operador económico autorizado en el Perú. El lanzamiento oficial se dio en el año 2012, al año 2013 contábamos con 10 empresas certificadas, en el 2014 21 empresas certificadas, ya para el 2015 con 36 empresas, y en el 2016 49 empresas certificadas, asumiendo la presidencia del marco 6 de la OMA, plan de acción para suscribir acuerdos de reconocimiento mutuo con países como Corea, Estados Unidos, la Alianza del Pacífico y la incorporación de nuevos actores al programa. Como vemos hasta aquí, incluso en el año 2017, el aumento de empresas certificadas fue gradual, sin embargo, ya para el año 2018, digamos ya con un programa bastante más maduro, ya con cimientos normativos, y con procedimientos y beneficios bastante claros y beneficios tangibles a los operadores, ha crecido de manera exponencial. A la fecha, cerramos el año 2018 con 101 empresas certificadas, y actualmente ya tenemos 127 empresas certificadas a la fecha, cifra actual, y con más de 100 empresas con solicitudes vigentes de certificación. Bueno, pues bien, el OEA en el Perú es de acogimiento voluntario, es un programa para el cual las empresas obviamente no se encuentran obligadas a acogerse, digamos que la obligación que tienen las empresas de participar, se ve desde el punto de vista de los beneficios que éstas obtienen por participar del programa. La certificación es totalmente gratuita, es decir, no hay robo a ningún costo a las empresas al momento de solicitar la certificación, no tiene, no está vinculado a ninguna tasa o servicio adicional, digamos que tampoco el proceso de mantenimiento que es anual tiene un costo vinculado. La vigencia que se otorga es indefinida, una vez que las empresas certifican al programa de operador económico autorizado, su vigencia va a estar condicionada a las evaluaciones anuales que nosotros realizamos a las empresas. Es decir, en cada revisión anual o en cada revisión de mantenimiento, se van a verificar o constatar de que las empresas vienen cumpliendo con los requisitos bajo los cuales fueron certificados. Es una certificación otorgada por la SUNAT, la SUNAT se encarga de hacer las verificaciones, las evaluaciones, el cumplimiento de los requisitos de manera exclusiva, y obviamente la certificación sale a nombre de la Superintendencia Nacional de Administración Adonaria y Tributaria. Como ya les comenté, se realizan visitas de mantenimiento anuales, y actualmente está dirigido a cinco tipos de operadores. Sin embargo, estos operadores siempre se está evaluando la posibilidad de incluir a nuevos actores. Con la nueva modificación que se viene al reglamento de la Ley General de Aduanas, van a haber novedades al respecto. Ya les comentaré más adelante sobre los nuevos actores que se piensan incluir al programa. Las condiciones para obtener la certificación, pues en realidad son cuatro. Son cuatro grandes condiciones, las cuales vienen seguidas de requisitos de cumplimiento. En las tres primeras son requisitos de cumplimiento cuya evaluación en su mayoría corresponde a la información que maneja la SUNAT y que nosotros realizamos cruces de información al respecto. Y en el punto cuatro, que es vinculado a contar con un nivel de seguridad adecuado, es en realidad bastante cómo las empresas nos sustentan la implementación de su programa de seguridad. Al respecto, contarles que el primer requisito, la primera condición para la certificación es contar con una trayectoria satisfactoria de cumplimiento de normativa tributaria. ¿Qué significa esto? Que las empresas deben demostrar o deben contar con una trayectoria de cumplimiento óptima. Esto no quiere decir que las empresas no puedan tener algún antecedente de multa o algún tipo de, no sé, ajuste de valor, cualquier tema vinculado a su relación operativa con la administración. Sin embargo, existe un estándar de cumplimiento mínimo, el cual, como les decía, está en el procedimiento del operador económico autorizado. Existen multas, sobre todo aquellas que tienen un impacto directo con la seguridad y con, obviamente, el hecho de que generen un riesgo vinculado a romper la seguridad de la cadena logística. Las empresas también deben contar con un sistema de registros contables y logísticos adecuados que permitan la trazabilidad de sus operaciones de comercio exterior. Es una evaluación sobre los temas de la forma como la empresa cuenta con sistemas adecuados que nos permitan a nosotros obtener estados financieros confiables. Las empresas también deben ser empresas que cuenten con solvencia financiera debidamente acreditada o comprobada. Una empresa insolvente, en definitiva, no es una empresa que pueda aplicar a un programa de seguridad como el programa OEA. Y, bueno, respecto al tema del nivel de seguridad adecuado, ya les voy a comentar más adelante acerca de los requisitos que las empresas deben de implementar dentro de su programa de certificación. El esquema general de la certificación, a modo de resumen, el programa OEA en el Perú cuenta con operadores o certifica operadores del tipo de exportadores, agencia de aduana, almacenes aduaneros, importadores y empresas de servicio de entrega rápida. Pueden solicitar la importación de manera individual o pueden hacerlo de manera también grupal. Es decir, una empresa que se dedica a realizar importaciones y exportaciones puede aplicar al programa solicitando el tipo de certificado tanto como para importador como para exportador en un solo momento. Las condiciones de certificación, como ya se las expliqué, son cuatro. Y los operadores certificados a la fecha contamos con 39 del tipo de exportadores, 31 del tipo de agencias de aduana, 5 almacenes aduaneros, 51 importadores y una empresa de servicios de entrega rápida. Y como ya también se lo señalé, a la fecha de hoy, o sea, cifra actualizada, contamos con 127 empresas certificadas en el Perú. Respecto a la trayectoria de cumplimiento de la normativa vigente, en este punto se van a evaluar condiciones como que las empresas hayan cumplido con presentar sus declaraciones tributarias, tanto las anuales como las mensuales, hayan cumplido con regularizar las declaraciones aduaneras a las que están obligadas, tanto en los despachos anticipados, urgentes, despachos de exportación, las admisiones temporales o en el régimen de depósitos. No cuenten, obviamente, con medidas cautelares previas a una cobranza coactiva. Sus permisos y sus licencias de los locales donde realizan operaciones de comercio exterior deben estar vigentes. No deben de reflejar sanciones de infracciones aduaneras, como les decía, vinculados a temas de seguridad del comercio exterior, como violación de precintos, no someter su carga a control no intrusivo, retirar su carga de un punto de llegada sin contar con el levante o la autorización de la autoridad correspondiente. Y, obviamente, no contar con sanciones vinculadas a la suspensión o la cancelación de su autorización para operar. Eso es para operadores de comercio exterior, como las agencias de Habana, los almacenes, por ejemplo. También un punto importante a resaltar es que los representantes legales de las empresas no deben encontrarse incursos en delitos de corte tributario o aduanero, como, por ejemplo, el de propiedad intelectual, el de tráfico ilícito de drogas, lado de activos, terrorismo, minería ilegal. Son condiciones, creo que, importantes que resaltar de que el representante legal, por lo general, personas que llevan las riendas de las empresas, en definitiva, no podrían estar vinculados a este tipo de delitos, sea en etapa de investigación o sea con sentencia firme, ya que esto, en definitiva, tiene un impacto directo con temas de la seguridad, la fiabilidad y la confiabilidad que debe contar una empresa que aspire a certificar como EA. Ahora, respecto a los ajustes de valor, bueno, las empresas pueden tener ajustes de valor, pero esta no puede superar el 2% del valor de sus importaciones o exportaciones, en el caso de importadores o exportadores, o el 2% en el caso de restituciones indebidas de derechos arancelarios y reposición indebida de mercancías en franquicia, ya esto en un control posterior. Respecto a la segunda condición, el sistema adecuado de registros contables y logísticos que permitan la trazabilidad de las operaciones, es necesario o es importante que las empresas cuenten con un sistema de control interno, un sistema informático bajo el cual registran su movimiento operativo, su movimiento logístico y también, por qué no, sus demás operaciones. Aquí, este tipo de sistemas nos van a permitir a nosotros que las empresas, obviamente esos sistemas están orientados a controlar la información de los procesos, que obviamente nos darán a nosotros la certeza de que sus estados financieros son confiables. Las empresas deben contar con un reglamento de organización y funciones o algún documento bajo el cual esté estructurado, o nos demuestra a nosotros la estructura orgánica de la empresa. y las funciones que desarrollan principalmente las personas vinculadas a operaciones riesgosas o de alto riesgo. Obviamente, el sistema informático para el registro y control de operaciones logísticas nos debe dar la trazabilidad de todo su flujo y los libros y registros deben estar conforme a las disposiciones que la SUNAT brinda en ese sentido. Solvencia financiera comprobada. Bueno, aquí lo que evaluamos es los estados financieros de las empresas. Esta debe estar conforme a la legislación nacional y obviamente no debe reflejar o debe reflejar solvencia financiera con capacidad de cumplimiento de obligaciones. No se puede reflejar más de tres pérdidas consecutivas en el laxo de cuatro años, salvo que sustente el respaldo de esta a satisfacción de la SUNAT. Aquí, bueno, explicarles que existen empresas que pueden tener pérdidas por dos años consecutivos o tres pérdidas, pero con intervalos, intermedios en las cuales han reflejado ganancias, las cuales obviamente no calzaría dentro de este requisito. Y adicionalmente también pueden existir empresas que tengan más de tres pérdidas consecutivas, sin embargo, puedan sustentar el hecho o puedan sustentar de manera contable y financiera el motivo por el cual se encuentran en esa situación. Obviamente a satisfacción de los funcionarios de la SUNAT que evalúan cada caso en concreto. En definitiva, solvencia financiera. Una empresa no podrá tener o acreditar una solvencia financiera una empresa que se encuentre comprendida en procesos concursales, en procesos de reestructuración patrimonial, de quiebro o liquidación. Por ejemplo, si ha tenido fraccionamientos estos, bueno, no debe registrar más de tres pérdidas de fraccionamiento en el lapso de cuatro años. No debe tener deudas coactivas y obviamente debe haber realizado exportaciones o importaciones o acreditar un movimiento operativo o operacional. Hasta este punto hemos hablado de tres condiciones cuyos requisitos, en su mayoría los evalúa la SUNAT a través de la data con la que esta cuenta o de los cruces de información a través de convenios que se tienen con otras entidades gubernamentales respecto al cumplimiento de cada uno de estos requisitos. Son requisitos que no son extraños para la mayoría de las empresas. En realidad, muchos de ellos de repente los pueden haber o pueden ser similares a otro tipo de procesos de evaluación que realiza no solo la SUNAT, pero que, como les decíamos, en su mayoría son requisitos que se evalúan internamente, son trabajos de gabinete que realizamos, y de existir alguna incongruencia o algún incumplimiento, igual se realizan las notificaciones a las empresas a fin de que puedan o tengan la oportunidad de sustentar el incumplimiento que se ha evidenciado. Con relación a la cuarta condición de evaluación, que es el nivel de seguridad adecuado, que es un poco la parte central de un proceso o de una certificación, de un programa de certificación OEA, también es en un proceso de certificación la parte más densa al momento de evaluar, porque hay muchos requisitos que abarcar, que cubrir, a efectos de tener una cadena logística segura. Aquí hay un breve esquema de lo que sería una cadena logística de comercio exterior. Aquí es importante destacar que lo que el programa busca es asegurar una cadena de comercio exterior total. Muchas veces las empresas nos dicen, oye, nosotros estamos cumpliendo con el aseguramiento dentro de nuestras instalaciones, pero lo que haga la otra persona fuera de ella, porque no sé, yo vendo en términos S-Word o en términos que me permiten a mí tener responsabilidad limitada respecto a la carga que yo vendo o que compro, no está dentro de mis facultades de control. Bueno, aquí hay que destacar que en realidad eso no es del todo cierto. Lo que busca un programa, como les decía, es el aseguramiento de una cadena logística general, total. Si bien es cierto que las empresas no forman parte de otras acciones, o se valen de otras empresas para cumplir con sus entregas o dentro de esta cadena logística, ellos vienen a hacer lo que nosotros llamamos asociados de negocio. Asociados de negocio, de acuerdo a las funciones que realicen, pueden ser críticos o no críticos. Por ejemplo, una empresa de transporte es una sociedad de negocio crítico. Entonces, en este sentido, lo que nosotros buscamos es que las empresas conozcan a las personas con las cuales realizan negocios, con las cuales les brindan servicios. Y es ahí donde el control está orientado a conocer a esa parte, a llevar ciertos controles que le permitan al operador no solo conocer con quiénes trabaja, sino que asegurarse de que estas personas cumplan con los mismos estándares para los cuales él está obligado, o los cuales él se ha obligado como empresa OEA. Al respecto, bueno, aquí les presento una encuesta realizada por la revista Semana Económica, donde destacar dos preguntas importantes. ¿Qué tan afectadas se han visto las cadenas de suministro de abrigo problemas? Vemos que el rubro con más incidencia de respuestas es la de infraestructura deficiente, seguida por seguridad y tecnología. Y actividades en las que principalmente ocurren los problemas de seguridad, vemos que como principal punto a destacar está el transporte terrestre, seguido por el almacenaje. ¿Por qué les presento esta encuesta realizada? Es porque cabe resaltar que son justo las empresas dedicadas al transporte terrestre, la mercancía como al almacenaje de esta, las que se constituyen en socios de negocio o asociados de negocio más críticos en la cadena de suministro. Es ahí donde se presentan los mayores eventos o sucesos de contaminación de carga, de robo de carga, de, no sé, eventos fortuitos tal vez que tengan que ver o que atenten contra la seguridad de la carga de las personas, de las empresas sean importadoras o exportadoras y que obviamente están íntimamente relacionados con lo que, o atentan contra uno de los objetivos del programa de seguridad, del programa del operador económico autorizado. Bueno, pues bien, al respecto, en el marco de la certificación OEA, la condición de nivel de seguridad adecuado corresponde al de mayor complejidad, razón por la que amerita una mayor difusión en este aspecto. Los puntos que se evalúan, las empresas deben o deben de implementar en un programa de certificación como el OEA, es el de, en primer lugar, cómo planifican la seguridad de su cadena logística. Al respecto deben contar con un programa de seguridad debidamente estructurado, el cual más adelante se va a explicar algunos puntos que se consideran. Son 10 temas que se evalúan en nivel de seguridad adecuado. En primer orden, la planificación. En segundo lugar, cómo implementa medidas de seguridad respecto a la sociedad de negocio con la que las empresas trabajan. la seguridad física en las instalaciones, la seguridad de acceso a sus instalaciones, la seguridad en sus procesos, la seguridad del contenedor y unidades de carga, la seguridad en el proceso de transporte, la seguridad del personal crítico con el que trabajan, la seguridad de la información y los sistemas informáticos de la empresa y el entrenamiento en seguridad y concientización de amenazas. Respecto al programa de gestión, las empresas deben tener implementado a través de un, bueno, su programa debe contar obviamente con un manual de procedimientos o de procesos que defina los objetivos y las políticas de seguridad de la empresa. Este manual es, digamos, el punto de inicio del desarrollo de un programa que va a contar con procesos o procedimientos adecuados para cumplir cada uno de los 10 puntos que tratamos en el tema de nivel de seguridad adecuado. Pero es importante destacar que dentro de un programa de gestión de seguridad tiene que, o está íntimamente relacionado con un análisis y evaluación de riesgo previo. Esto es importante porque no todas las operaciones que realizan las empresas tienen que ser consideradas bajo un mismo estándar. Aquí el análisis de riesgo juega un rol importante, ya que son, o va a tener que estar enfocado necesariamente en aquellas actividades que generan mayor riesgo de contaminación o mayor riesgo de vulneración de sus operaciones. Las empresas deben contar con un responsable a cargo del programa, quien realiza una supervisión, una revisión, quien va a ser el encargado, el punto o el nexo con la administración, no sólo para el cumplimiento de los requisitos, sino también cuando se trate de alguna contingencia o alguna eventualidad o incluso para defender alguna posición que ellos tengan frente a la administración y también respecto a los beneficios inherentes al programa. Las empresas deben tener un programa de auditoría interna que les permita llevar la evaluación de cumplimiento de las políticas que han implementado en su programa de seguridad. Mantener, obviamente, mejoras a la seguridad y este programa de auditoría va a desembocar, obviamente, en un informe de auditoría donde se van a relevar las observaciones y se van a implementar acciones de mejora vinculadas al programa, el cual va a ser revisado en un proceso posterior de mantenimiento. En el punto de seguridad de la sociedad de negocio, es importante el control que realizan las empresas certificadas como era respecto a los socios comerciales con los que, o vinculados a operaciones de riesgo. Como les decía, el tema de la evaluación de riesgo es importante ya que nos va a permitir diferenciar y enfocarnos en aquellas operaciones donde sí debemos efectuar un control necesario y, obviamente, implementar las medidas adecuadas de verificación. El programa en la parte de seguridad de la sociedad de negocio obliga a que las empresas cuenten con procedimientos escritos y verificables para seleccionar a sus asociados de negocio. Les realicen visitas periódicas a sus instalaciones en las cuales van a comprobar la evaluación financiera, la patrimonial de la empresa y también la capacidad operativa de los asociados de negocio. Van a realizar o van a formar archivos, sean estos escritos o digitales, respecto a las evaluaciones o a las verificaciones que realicen. Así como la verificación de la lista Clinton y la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que nos van a ayudar a determinar si las empresas se encuentran comprometidas en alguno de estos delitos o estos registros que evitan la proliferación de armas o de destrucción masiva y también vinculados a delitos de terrorismo. Con relación a la seguridad física en las instalaciones, aquí las empresas deben acreditar una infraestructura física adecuada que obviamente no permita la intrusión de personal no identificado o personal extraño a la empresa. Lo que buscamos acá obviamente es reducir el riesgo de algún atentado, alguna contaminación, no solo de la carga, sino de la empresa y de su personal en general. Las empresas deben contar para ello con un servicio de vigilancia las 24 horas, determinar a través nuevamente de una gestión de riesgo cuáles son sus áreas críticas a fin de efectuar o reforzar los controles en estas áreas determinadas como críticas, para lo cual deben contar con un plano de sus instalaciones, deben contar con cercos perimétricos, con puertas y accesos mínimos y bien controlados, videovigilancia en sus instalaciones, en el caso de empresas exportadoras. Bueno, control de cerraduras y llaves adecuados, una iluminación adecuada, un sistema de alarmas, tomar medidas como de repente si estamos ante una planta procesadora o una planta exportadora, de que los estacionamientos del personal o de las empresas que las visitan o de los proveedores que van a dejar carga estén de una manera adecuada lejos de una zona de embarque o de una zona de llenado de carga, esto a fin de evitar o de reducir los riesgos de contaminación. Bueno, en lo que respecta a la seguridad de acceso a las instalaciones, es necesario que las empresas ejerzan un control del acceso a sus instalaciones, no solo de su personal, sino también de los visitantes, de sus vehículos, sean estos vehículos de carga o vehículos personales o particulares, para lo cual las empresas deben contar con un sistema de circuito cerrado de televisión, contar con procedimientos que nos permitan el control de estos accesos y políticas diversas a fin de asegurar un control adecuado. Aquí es importante que las empresas tengan los procedimientos adecuados, escritos y detallados a fin de determinar quiénes son los responsables de efectuar cada uno de los controles que se realizan, tanto al ingreso como a la salida del personal. Las empresas deben ser, hasta cierto punto, muy seguras en el control del personal que reciben. ¿Por qué? Porque finalmente quienes realizan actos que atentan contra la seguridad son las personas, son ellas las que idean los planes, las que confabulan, y finalmente son bajo o es a ellas a las que hay que tomar especial cuidado. Y esto también está relacionado con otro de los puntos vinculados a la contratación del personal, sobre todo el personal crítico. Es importante realizar esos controles, lo vamos a hablar más adelante en las próximas diapositivas. Con respecto también al tema de seguridad de acceso, como les decía, es importante prevenir o mitigar el acceso a personas no autorizadas a las instalaciones, y obviamente mantener el control de la gente que trabaja dentro de la empresa, de los visitantes, y no sólo para proteger los activos de la compañía, sino también a su personal. En el punto 5 se evalúan la seguridad de los procesos de las empresas. Al respecto, las empresas deben implementar medidas de seguridad para garantizar la integridad y seguridad de los procesos relevantes al transporte, al manejo, a la producción, al almacenaje de la carga en su cadena de suministro. Para ello deben de tener procesos estructurados respecto a la forma como procesan la documentación vinculada al manejo de la carga, al tema de inventario de la carga, el transporte de su mercancía, cómo es que se almacena, cómo es que se distribuye. Políticas de acción en caso de que suceda algún evento que atente contra su integridad, para ello deben desarrollar planes de contingencia. En el tema de seguridad del contenedor y demás unidades de carga, este requisito directamente vinculado a empresas que realizan exportaciones, es necesario efectuar controles de los contenedores antes de su llenado. La famosa revisión de los 7 puntos, los 12 puntos, 17 puntos, en la cual nos vamos a asegurar que la carga o el contenedor que llega vacío no se encuentre con algún doble fondo o alguna medida que permita la violación de este contenedor que no solo va a contener la carga que nosotros vamos a embarcar con todo lo que involucra una pérdida patrimonial, sino que va a evitar que esta carga pueda ser contaminada. Aquí es importante señalar que las contaminaciones a las cargas muchas veces no son de conocimiento del personal de la empresa, porque hablamos de contaminaciones tipo ripoff donde se seleccionan contenedores al azar las cuales van a ser aperturados en una zona específica que puede ser en trayecto al puerto, dentro del puerto o en la nave en el trayecto hacia su destino final. Y es elegida principalmente por el destino hacia donde va. Ahora, ¿por qué es importante para las empresas controlar este tipo de contaminación? Porque puede traerle incluso problemas en el envío de su carga. Un retraso por haber detectado una contaminación en un contenedor puede traer consigo la pérdida de la venta y obviamente la pérdida económica hacia la empresa. Sino también las implicancias legales que estas conllevan. Para ello se tienen que implementar medidas de control adicionales al simple hecho de contratar un contenedor vacío, llenarlo y enviarlo. Hay que efectuar verificaciones, hay que utilizar precintos de preferencia bajo los estándares de las normas ISO 17.712, que nos permiten un nivel o un estándar de seguridad adecuado. Un precinto no va a impedir de que una carga o de que un contenedor sea abierto, pero sí va a permitirnos determinar que ese precinto ha sido vulnerado. Ese precinto, una vez roto, ya no puede ser colocado de la misma manera. Ahora, al respecto, en el tema de seguridad del contenedor, lo que se tiene o lo que se va a evaluar en un programa de certificación es cómo las empresas realizan las inspecciones a través de una metodología determinada, a través del uso de registros o documentos de verificación, en el que detallen las actividades de control en donde se identifiquen a las personas vinculadas al llenado de esta carga, que ante un evento fortuito o un evento de contaminación nos permitan colaborar con las investigaciones que se lleven a cabo. también está estrechamente vinculado al tema del traslado de la carga, del cual lo vamos a hablar en el siguiente punto, respecto a la seguridad en el proceso de transporte. Como ya les había presentado en una diapositiva anterior, el transporte terrestre es uno de los puntos más críticos en una cadena de comercio exterior. Es donde, por lo general, no se tiene un control exhaustivo, un control detallado de la carga que nosotros enviamos o vamos a recibir. Está a merced de una empresa, por lo general, una empresa tercera, que es la empresa transportista. Y es importante aquí que las empresas que quieran asegurar la carga que trasladan cuenten o se asocien con empresas de transportes confiables. Estas empresas deben contar, por lo menos, con un reporte o con GPS. Actualmente, por norma, ya las empresas de transporte cuentan con GPS, pero esta información debe ser transmitida a la empresa. Las empresas de transporte también deben contar con un plan de contingencias ante alguna eventualidad de retraso de carga, de robo de carga, de algún evento fortuito o, de repente, algún tipo de evento que puede generar alguna alarma, alguna alerta de seguridad. Por ello es que las unidades que realizan el transporte, además de contar con el GPS, deben ser capaces de transmitir esta información a sus asociados de negocio para que, ante alguna eventualidad, ejecuten las medidas de contingencia que ya tengan previstas. También es recomendable revisar estas unidades, que sean unidades modernas o unidades, por lo menos, que te brinden un servicio óptimo. Esto, en definitiva, puede estar vinculado con un incremento en costos de contratación. Sin embargo, la seguridad consideramos de que lo vale. Vale una inversión adicional al hecho de quizás estar ante un evento de pérdida de carga, ante un evento, un siniestro determinado, que es más probable que suceda si es que no se realiza un monitoreo adecuado de las rutas, del recorrido, de los eventos que suceden en el trayecto desde el puerto hasta la empresa o de la empresa hasta el almacén. En lo que respecta a la seguridad del personal, como les decía, es importante que se realicen verificaciones adicionales a las personas que uno contrata o que van a realizar, para que realicen funciones, sobre todo funciones vinculadas a operaciones identificadas como riesgosas en una cadena logística, en una cadena de comercio exterior. Entonces, para ello, las empresas deben garantizar que el personal que seleccionan, que va a participar directa o directamente en la cadena logística de comercio exterior, cuente con una información detallada, se realicen verificaciones adicionales a la información que ellos han brindado, por ejemplo, constatación de la información que dan respecto a anteriores trabajos, verificaciones o visitas a su domicilio, contar con registros grafológicos y de huellas dactilares de las personas a las que contratan. Estas evaluaciones periódicamente deben de ser actualizadas mediante controles o actualización de información a la cual los empleados están obligados a actualizar en el caso que suceda algún cambio en la información que brindaron. Bueno, esto principalmente a aquellos trabajadores, como ya lo señalé, que desempeñen cargos críticos. El control de identificación de los trabajadores cuando los contratan y también cuando cesan en las funciones. Muchas veces un trabajador puede tener un trato directo con un cliente y deja de trabajar para la empresa, es importante que la empresa comunique a la persona con la cual ha tenido relación esta persona que este señor ya no trabaja en su institución. Porque sabemos que a medida que pasa el tiempo la persona ya entabla una relación con algún cliente y no está presentando una identificación cada vez que se ve con él. La persona del otro lado asume que este trabajador continúa trabajando en la empresa y eso es bastante peligroso, porque podrían valerse de ese conocimiento o ese desconocimiento para realizar cualquier acto indebido o ilícito. Con relación a la seguridad de la información, es importante que las empresas cuenten con unas políticas claras respecto al uso de los sistemas informáticos. Políticas respecto a protección de contraseñas, a la generación de backup de la información ante algún evento o algún suceso de pérdida de información o de ataque electrónico o cibernético. Medidas de seguridad para evitar el robo de la información como bloqueos de USB o de cualquier unidad de almacenamiento externo. Tiene que existir también una trazabilidad o un control o una auditoría respecto a las acciones que realizan los usuarios de los sistemas informáticos para detectar o determinar algún acceso indebido, algún robo de información o alguna modificación de alguna información. Para ello también es necesario que las empresas cuenten con software licenciados que eviten las descargas de material indebido. Para ello las políticas van a determinar las prohibiciones y las responsabilidades en el uso de los sistemas informáticos. Y también en eso muchas veces ayuda un reglamento interno de trabajo que también señala la gravedad de las acciones que puedan tener y la responsabilidad a la que se someten o los empleados que cometan alguno de estos actos. Y por último, en lo que es entrenamiento en seguridad y concientización sobre amenazas, es importante que las empresas desarrollen un programa de entrenamiento a fin de hacer partícipes de su personal de todas aquellas acciones en las cuales ellos están involucrados. Pero no solo eso, también de aquellas acciones en las cuales la empresa está obligada a controlar como parte dentro del programa. O sea, las empresas pueden, o las personas de repente encargadas de implementar un programa pueden tener conocimiento al detalle de todos los requisitos de un programa OEA. Pero más allá de eso es importante que el personal encargado de realizar estas acciones en su día a día los conozca. Para ello, no solo están los cursos de capacitación, sino también deben haber entrenamientos, simulacros, ejercicios simulados que permitan reconocer e identificar acciones que atenten contra la seguridad de la empresa y la forma como el personal debe actuar frente a cualquier actividad sospechosa o delictiva. Bueno, eso es en resumen los puntos que se evalúan dentro de un programa de certificación. Ahora, si ustedes están interesados en certificar o son una empresa ya certificada, van a poder acceder a determinadas facilidades o beneficios vinculados al proceso de certificación. Ya de por sí, el certificar como OEA te da ciertos beneficios inherentes a la implementación de un programa de seguridad, al prestigio comercial, a la facilitación en temas o simplificación de procesos, a la trazabilidad de tus operaciones, que muchas veces las empresas resaltan como un valor agregado al hecho de tener un programa o al hecho de certificar en un programa de operador económico autorizado. Sin embargo, igual la SUNAT otorga facilidades concretas que están detalladas en el procedimiento del programa operador económico autorizado, que van del rubro de 15 facilidades en el orden de facilitación, 4 en los temas de reducción de plazos, 1 en los temas de capacitación, 6 del orden de reducción de control y 5 en el tema de facilitación con impacto directo en la liquidación financiera. Ahora, ¿cuáles son los principales? Bueno, se asigna un sectorista. Es importante la asignación de un personal a cargo de la empresa quien va a ser su punto de contacto y apoyo ante cualquier eventualidad, cualquier circunstancia, reclamo, consulta o contingencia que pueda presentar la empresa en el desarrollo de sus operaciones aduaneras. sabemos de que es importante porque sabemos lo difícil que puede ser a veces establecer una conexión con algún funcionario, no solo a nivel aduanero, un funcionario o una persona en general en empresas o instituciones tan grandes donde muchas veces no sabemos a quién recurrir. Entonces, el sectorista le va a permitir a las empresas tener un punto o un contacto directo y un punto de enlace directo con las personas encargadas de solucionar o de atender las inquietudes de las empresas certificadas. A través del sectorista se pueden absorber algunas consultas, van a tener una línea telefónica abierta, a través de correo, a través de llamadas a los anexos, se van a poder concertar citas. En realidad, la ayuda o el apoyo que brinda un sectorista a las empresas certificadas es bastante importante. Atención preferente en muchos de los trámites aduaneros. En realidad, incluso hay reducción de plazos en los trámites que se presenten ante la administración. Esto ayuda a que los procesos a nivel administrativo sean mucho más ágiles para una empresa certificada. Una empresa certificada puede presentar una garantía nominal para el despacho. Esto, para el despacho de importaciones, por ejemplo, puede ser un tema de ahorro bastante importante. Pongamos un ejemplo de una empresa que en el lapso de un año realiza importaciones por 3 millones de dólares en valor FOB. Entonces, esta empresa probablemente tenga que presentar una garantía para sus despachos de importaciones, si es que quiere garantizar sus despachos y hacer un pago diferido de estas a partir del 21º día del mes siguiente en la que se efectuó el despacho o que se enumeró la declaración. Tendría que presentar una garantía financiera, una garantía financiera que puede ser global, es decir, que puede cubrir un año o un periodo determinado. Y si hablamos de un movimiento de 3 millones, probablemente estemos hablando de una garantía no menor a 17 mil, o perdón, una garantía que le va a ir rogar un gasto, dependiendo de la entidad financiera que se la brinde, probablemente de 15 mil o 20 mil, estamos en un rango aproximado de mantenimiento de esa carta fianza. Es decir, si eres OEA, no vas a tener que presentar una garantía financiera, vas a acogerte a una garantía nominal, que es algo así como un documento de buena fe, donde tú te comprometes a hacer el pago en el plazo determinado. Obviamente tienes que cumplir dentro de los plazos, en lo contrario, corres el riesgo de que este beneficio quede inaplicable para aquel que incumple con pagar sus derechos vinculados a los despachos de importación, en este caso en particular, al cual fue diferido en su momento gracias a la garantía nominal. Van a tener reducciones de control, es decir, los controles, asignación de canal, los plazos, si en el caso hubiera una intervención por parte de oficiales de aduanas, van a ser reducidos a efectos de solucionar la acción de control extraordinaria. En el caso de que su declaración tenga canal de control documentario o físico, también van a tener atención preferente en la atención de estos despachos. Y el reconocimiento internacional que te da la marca o el prestigio de ser una empresa certificada, no solo en temas de seguridad, porque como hemos hablado, estamos evaluando cuatro condiciones que no solo implica el de seguridad, sino implica trazabilidad, comportamiento, solvencia. Es decir, cuando certificas dentro del programa OEA de la SUNAT, estamos certificando también un nivel de cumplimiento frente a la administración adecuado, un nivel de solvencia económica o financiera adecuada de la empresa. Es decir, no solo te estoy certificando que cumples con medidas de seguridad óptimas. Entonces, una certificación brindada por una entidad pública como es la SUNAT, en definitiva, brinda un reconocimiento, no solo a nivel local frente a tus, de repente a otras empresas, no te va a distinguir solo respecto a tus competidores o a tus clientes, sino también frente a otras entidades públicas cuando trates con otras entidades de control, por ejemplo, y también frente a otras entidades también internacionales. En realidad, sí tiene un peso importante el certificar dentro de un programa OEA que realiza controles tan exhaustivos para poder captar o para poder certificar a las empresas. Adicionalmente, bueno, en proceso tenemos como beneficios que se van a dar en un futuro bastante inmediato, la incorporación de otros agentes de control. No me refiero a la incorporación de otros operadores de comercio, que pueden ser agentes de carga, transportistas y etc., sino me refiero a otros agentes de control dentro de un proceso de comercio exterior, como puede ser el área de sanidad agraria, DIGEMI, DIGESA, por decir algunas entidades con las cuales venimos trabajando a efectos de establecer convenios que nos permitan adherirlos al programa o de alguna manera trabajar de forma conjunta a efectos de evitar duplicidad en controles y también economizar las herramientas de control con las que contamos. Ello, obviamente, en aras de una facilitación de comercio tangible. Como les decía, hablamos de otros beneficios como el uso de la imagen de prestigio que irradia el programa OEA, la oportunidad de contactar nuevos clientes, mejorar la operatividad respecto a tiempos, coste de sus procesos, sistemas de seguridad, ya permite que una empresa ya certificada que cuenta con un programa de seguridad esté apta para otras certificaciones internacionales. El programa OEA no es el único que certifica en materia de seguridad. Existen otros programas similares que de repente, si la empresa está interesada en acceder, ya con un programa de certificación OEA, este obviamente va a estar a un paso de acceder a cualquier otra certificación. Para el caso de exportadores o empresas exportadoras que sean certificadas como OEA, van a tener la posibilidad de embarcar sus mercancías de exportación directamente de su local. Una empresa exportadora puede hacer este trámite, pero depende de la mercancía de la cual se trate. En el caso de una empresa OEA, la puede realizar para cualquier tipo de mercancía. Les hablábamos de la confianza y la creibilidad que te da la certificación OEA frente a otras autoridades y empresas. Si tienes un programa de seguridad implementado, en definitiva vas a tener menor posibilidad de estar sujeto a robos o pérdidas de carga porque tus controles van a ser más exhaustivos, porque tus medidas de seguridad van a estar mejor delimitadas y mejor enfocadas en acciones de riesgo. Vas a tener ahorro en el tiempo de la operatividad de tus despachos aduaneros, que tienen un impacto en el ahorro económico, en sobrecostos operativos, que en definitiva es una preocupación de las empresas exportadoras o importadoras. Y bueno, ahorro también, como les decía, respecto a los temas de garantías nominales, el proceso de certificación totalmente gratuito. No quiere decir que la empresa no va... En definitiva, una empresa que quiere certificar va a tener que invertir en la implementación de su programa, de repente en algunos aspectos. Sin embargo, consideramos que los beneficios a los cuales se hace acreedor una empresa certificada como OEA, en definitiva pueden cubrir y obtener, en realidad, mayores ventajas frente a la no certificación. En esta diapositiva lo que quiero mostrarles es un poco el impacto de acceder a un programa de certificación. Desde la incorporación del primer exportador en el año 2013, cuyo despacho de exportación rondaba las 22.4 horas, un exportador del rubro OEA puede lograr reducir su tiempo de liberación de su mercancía a la mitad, 11.2 horas al 2019. De igual manera, en la parte del rubro de importaciones, en el año 2016 que se incorporó el operador del tipo importador, los importadores OEA han logrado reducir el tiempo promedio de liberación de su carga de 85.7 horas en el 2015 a 33.4 horas en el 2018. Los importadores OEA también han logrado un menor porcentaje de reconocimiento físico frente a aquellos que no lo son, de un 7.2% de reconocimiento físico a un 2.23% para los OEA. ¿Por qué? Porque obviamente la SUNAT también genera acciones o gestión de riesgo. Entonces, una empresa certificada como operador económico autorizado, una empresa confiable, una empresa con operaciones trazables, una empresa financieramente solvente, en definitiva va a ser una empresa con un menor riesgo frente a la administración. Es decir, nos va a permitir enfocar nuestro riesgo a aquellas empresas o aquellas empresas que probablemente sí tengan un riesgo más elevado. Entonces, eso es uno de los objetivos o es una de las ventajas que como administración aduanera nosotros obtenemos de la implementación de un programa de certificación OEA. Otra de las ventajas es acceder a acuerdos de reconocimiento mutuo. En realidad, el programa de operador económico autorizado es un programa global, no es un programa netamente peruano y que acabe en nuestras fronteras. Es un programa, como ya lo habíamos señalado, que tiene o que está implementado en muchas partes del mundo, en los principales países a nivel global y que de alguna manera nos permiten a nosotros, a través de los acuerdos de reconocimiento mutuo, poder acceder a los beneficios que tienen otros OEAs en un país determinado a los OEAs que yo certifico en mi país. Es decir, yo suscribo o he suscrito acuerdos, o el Perú ha suscrito acuerdos de reconocimiento mutuo con países como Corea del Sur, Uruguay, con la Alianza Pacífico, siendo este el primer acuerdo de reconocimiento multilateral en la región. Ha suscrito acuerdos de reconocimiento mutuo con Estados Unidos, recientemente con la comunidad andina, Perú, Ecuador, Colombia, Ecuador y Bolivia. Por lo cual, mis OEAs certificados en el Perú van a poder beneficiarse de algunas de las ventajas que se han negociado en esos acuerdos de reconocimiento mutuo otorgadas a los OEAs de los países con los cuales hemos suscrito acuerdos. Este es un mapa de los países con los cuales podrán ver en verde aquellos con los cuales hemos firmado acuerdos de reconocimiento mutuo, los cuales están ya implementados o algunos en etapa de implementación. Tenemos Estados Unidos, Corea del Sur, México, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia. Uruguay y en azul podemos ver aquellos con los cuales estamos en etapa de negociación y en un futuro probablemente estar implementando acuerdos de reconocimiento mutuo con países como Canadá, Costa Rica, Brasil este año, Argentina, Paraguay, Japón. Bueno, dentro de los desafíos que tenemos es alinear con programas de seguridad o alineación con programas de seguridad en el país, hacer partícipe a otras entidades de control, negociar la implementación de otros ARM, la inclusión de más actores en esta cadena logística, no solo cinco con los que trabajamos actualmente, sino de repente en un futuro bastante próximo, como les decía, con la nueva modificación del reglamento, probablemente un par de actores adicionales importantes. Implementar un nuevo modelo de despacho a través del FAS, que es un programa de facilitación que está implementando la SUNAT, que ya lanzó y que está en etapa de implementación de manera general y gradual. En ese sentido, tenemos como grandes retos implementar a las empresas OEAS en el programa de despacho diferenciado, por el cual las empresas van a poder realizar sus despachos con información mínima, las cuales las complementarán o las complementarán de manera posterior con la información necesaria. Se van a establecer alianzas estratégicas con otras entidades gubernamentales, se van a implementar mesas de trabajo con empresas OEAS, se van a implementar nuevos beneficios diferenciados según una línea de negocio, según cada empresa es diferente, su enfoque, su negocio, son mundos distintos y necesidades diferentes. Entonces nosotros queremos otorgarles mayores y mejores beneficios, y beneficios que de alguna manera sean tangibles, de las cuales las empresas puedan beneficiarse de manera directa. Y, bueno, como ya les había hablado, la firma de otros acuerdos de reconocimiento mutuo. Con relación al proceso de certificación, hemos pasado de un proceso, digamos, clásico, en el que las empresas implementaban el programa, documentaban toda la información, presentaban un expediente y empezaba a correr un plazo administrativo para la evaluación, para las observaciones, luego la posterior visita, el rechazo o la aceptación del reclamo, a un proceso totalmente virtual. Es un proceso en el cual las empresas van a poder acceder, a través de su clave SOL, a un módulo específico de registro de proceso de certificación, dividido en tres etapas. Lo vemos acá. Una etapa de autoevaluación, que es una etapa opcional, en la cual la empresa va a llenar un cuestionario autoevaluativo que le va a permitir conocer su nivel de cumplimiento de su programa o el programa al que quiere aspirar. No necesariamente va a tener dentro de un proceso de evaluación un cumplimiento al 100%, pero esta etapa precisamente le va a permitir conocer su nivel de cumplimiento óptimo. Pasa posteriormente, siendo esta una etapa opcional, a una etapa de orientación. Va a llenar un formulario identitativo donde se le van a asignar dos especialistas del área de operador económico autorizado, quienes les van a ayudar en absolver las consultas orientativas que necesiten o que requieran, y donde también va a poder cargar la información con la cual sustenta el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en un programa de certificación OEA. Una vez que el cumplimiento de los requisitos sea óptimo, va a tener y tenga el visto bueno del personal que se le ha asignado como personal a cargo del proceso de orientación, va a pasar a un proceso de certificación, va a ser autorizado a pasar a un proceso de certificación, el cual, digamos, lo va a poner a puertas de obtener la certificación. Se va a realizar o se va a coordinar la visita de campo que va a permitir a la administración constatar que la documentación presentada como sustento de cumplimiento de requisitos se encuentre realmente implementada en la práctica. Entonces, con este análisis integral de documentación, implementación y cumplimiento de requisitos de las cédulas, tanto uno como de la uno a la cuatro, el operador estaría ya certificando como operador económico autorizado. En caso hubiera algún inconveniente, se brindará el tiempo o se hará las notificaciones de observación correspondientes y con el tiempo pertinente para que puedan absolverlas. Si no las pudiera absolver, el proceso de certificación puede quedar inconcluso, se puede concluir en una resolución de improcedencia o el operador de considerarlo puede abandonar el proceso de certificación y de repente retomarlo en un futuro cuando esté más preparado. Esto es un poco los pasos que se siguen, la asignación del personal a cargo del proceso, la forma como se va a encontrar en el programa frente a un requisito de cumplirlo, marcará el cumplimiento y se le habilitarán las opciones para juntar documentos, también va a recibir una retroalimentación en caso de la documentación o la información proporcionada pueda ser mejorada o necesite ser complementada, se realizarán las observaciones por parte del especialista a cargo y regresarán a la bandeja de la empresa a certificar quién hará las correcciones pertinentes. Toda esta etapa de orientación no cuenta con un plazo, depende en realidad de la empresa, si la empresa lo hace rápido la autovolación será inmediata o enseguida, pero ya en etapa de certificación sí hay un plazo para culminar, un plazo administrativo. Bueno, estos son un poco los requisitos, la información o las notificaciones van a llegar a la bandeja del buzón sol del empleador y él va a poder tener conocimiento en línea de las observaciones que se hagan, de los requerimientos que se hagan o incluso de las notificaciones formales, sea de observaciones o de visitas o de coordinación de algún evento. En realidad, ya este proceso nuevo de certificación virtual no requiere la presentación de ningún documento físico ni la utilización de alguna mesa de partes. Todo se trabaja a través de este módulo e incluso la resolución va a ser emitida de manera virtual. Bien, estos son a grandes rasgos los aspectos más importantes de un proceso de certificación del programa de operador económico autorizado y si tuvieran alguna pregunta o duda al respecto, estoy encantado de poder absolverlas. Sí, muchas gracias por su presentación. Bueno, aquí tenemos una serie de preguntas. La primera es de Carmen María Quevedo García, quien nos dice, los costos incrementados por la implementación no afectan a la competitividad de nuestras exportaciones, si hay varios lugares de control local del exportador, depósito, etcétera. ¿No sería mejor pensar en centros de distribución y control descentralizados? Y ahí hacen los controles, escáner, terminal, etcétera. Bueno, en definitiva, no solo... Bueno, el programa OEA, que nace un poco, como le explicaba, del marco regulatorio de la OMA a través del marco SAFE, luego también es tratado por la OMC a través del acuerdo de facilitación de comercio, es una de las herramientas para facilitar el comercio. Existen muchas otras que también la SUNAT está implementando, de las cuales están citadas en tu pregunta. Medidas de control o de facilitación en fronteras, que en realidad la SUNAT sí las implementa. Lo que nosotros queremos distinguir dentro de un programa de certificación es los beneficios inherentes al proceso de certificar. Como ya lo expliqué, el proceso de certificar dentro de un programa OEA otorga beneficios adicionales a una empresa que certifica, del orden de imagen, de reducción de tiempos, de reducción de costos, y todos ellos están directamente vinculados a facilitar el comercio, a hacer que las empresas sean más competitivas, a hacer que las empresas sean más rentables también, a través de repente de lo que va a significar o cómo se va a traducir esta reducción de tiempos y controles en temas económicos. Tenemos dos preguntas de Estefania Libera. Buenas tardes. En el caso de las importaciones de bienes IQBF, ¿es beneficio tener la certificación OEA? Los bienes fiscalizados tienen un proceso de control que actualmente está a cargo también de la SUNAT. Los bienes certificados tienen normas o regulaciones que permiten no solo el registro a través de la página web de la SUNAT para efectos de un mejor control de los bienes que comercializan, que importan o que utilizan en sus procesos productivos. Dentro de un programa de certificación, nosotros vamos a evaluar la forma como las empresas realizan este control de sus contingentes o de su stock de materiales o de bienes fiscalizados. En realidad, dentro de los requisitos, hay un requisito específico al respecto y, en general, las empresas que llevan este control lo cumplen. Y la segunda pregunta, Estefania Libera, es ¿la garantía nominal es parecida a la carta fianza? Sí, en realidad es muy similar con la única diferencia de que en una carta fianza le emite una entidad financiera y la entidad financiera obviamente recibe o hay una contraprestación por el otorgamiento de esta carta financiera. En cambio, en una carta nominal es una especie de compromiso de pago frente a la administración. El trámite lo realizas en el área de recaudación de la SUNAT y se te va a emitir una cuenta corriente. Obviamente, van a verificar de que seas un operador económico autorizado certificado y con tu certificación vigente y se te otorga una línea o un código para efectos de enumerar tus declaraciones en base a la garantía nominal. Una siguiente pregunta es de Mónica Salazar de Chachapoyas. Nos pregunta, si tengo otro tipo de certificaciones de calidad, procesos, ¿es una palpa a poderme certificarme como EA? Bueno, muy buena pregunta. En realidad, el proceso o la certificación como EA evalúa, como ya les cité, varios aspectos. Uno de ellos es el tema de seguridad. Si tienen otras certificaciones vinculadas a temas de seguridad, en definitiva, es una ayuda. No solo de seguridad, también hay otro tipo de ISOs o de certificaciones que permiten a las empresas documentar sus procesos o sus procedimientos y tener ya un conocimiento acerca de la forma como un proceso de certificación debe ser llevado. Entonces, sí es una ayuda, sin embargo, nosotros somos, o digamos, no es que validemos una certificación diferente a la EOEA, nos encargamos de hacer nuestra propia validación en base a los requisitos establecidos en la norma. Una última pregunta es de Mabila Paredes. Su consulta es, si hay un consorcio empresarial, ¿se puede hacer una solicitud por todas las empresas que la conforman? No. Nosotros trabajamos en base a la personería jurídica o al RUC. Entonces, los consorcios por lo general son un grupo de empresas con distintos RUCs. Entonces, lo que cabe ahí es presentar solicitudes de certificación independientes. Lo que podemos agrupar es el tipo de operador al cual quieren aspirar, pero al nivel de empresas es independiente. es todo. Bueno, gracias. Espero haber sido, haber despejado algunas dudas y toda la información que les he presentado está en el micrositio de la SUNAT. Igual, ustedes tienen, pueden mandar un correo a los puntos de contacto que aparecen acá y si tienen alguna duda, si necesitan hacer alguna coordinación o concertar alguna cita, nos escriben y coordinamos. Gracias, gracias por su atención. Hasta pronto.